Llegó a Paraná el Boleto Estudiantil Gratuito Universal. Bienvenido, BEGU. Con un gran esfuerzo del municipio, logramos no sólo la continuidad del Boleto Gratuito para los estudiantes primarios. Además, desde este año, ampliamos la gratuidad a los estudiantes secundarios. Así es, para que ningún estudiante primario y secundario de la ciudad pague el transporte público para estudiar, llegó el Boleto Estudiantil Gratuito Universal. BEGU. Boleto Estudiantil Gratuito Universal de la Municipalidad de Paraná. Un beneficio más para las familias de la ciudad. BEGU. Vos estudiá. La Municipalidad te lleva.